¿Hasta cuándo tendré puestas las luces de navidad? Pues oye, oye Pueden ser también luces para celebrar el 9 de enero Que es un buen día para celebrar Que por cierto, feliz 2023 gente Es el primer vídeo que grabo este año Estoy muy emocionado, tampoco tanto O sea, estaba ahí en la cama diciendo y ahora graba Eh, anda que Pero recordé, bueno, antes que nada Es que esto no sé si cambiarlo ya para 2023 Salud colegas Hola a todos, ¿qué tal? Espero que estéis muy bien, bienvenidos a un nuevo vídeo en este maravilloso canal Que es el mío, que yo soy Alex y que hoy te traigo un nuevo vídeo De cajas misteriosas Ya sabéis que en este canal tenemos un historial de haber comprado Cajas de mierda en las que dentro había Precisamente Mierda, de ahí el nombre, ¿no? Otras veces por lo menos tenían el detallito de no poner la caja directamente Caja sorpresa No sé, bueno, pues 5 euros ¿Sabes? Ya para remarcar La cutrez máxima que es Que os podía decir yo, me gastas 40 euros Y nada, como veis el formato me gusta más que las anteriores Porque eran cajas de cartón que luego tenía que tirar Este es el típico Bote De pintura Que esto me vale después para meter, no sé Los tazos, los gogos Cosas así Modernas que venden ahora Así que sin más delación vamos a ver Que me han traído aquí Los reyes majos Que no tengo una, ni dos, ni tres Tengo cuatro cajas La protección era Francamente admirable Y como siempre voy a ir sacando cosas y las voy a ir comentando Sin mirar lo que hay dentro A ver, la virgencita de Guadalupe ¿Pero cómo se abre esto? A ver Esto huele a pintura Esto huele a que ni le ando a un agua Te lo digo Ya sabíamos que soy la persona más tonta de la aplicación Pero ya el hecho de no saber abrir una caja Cuidado, eh Que esto... Cállate que no estaba abierta del todo ¿Y esto cómo lo han hecho? La virgen Vamos con la primera cosa Que por cierto se intuye grande, eh Se intuye que aquí se han gastado los dineros Bien, bien, bien Que también digo yo que no hacía falta Bueno Valía 0,99 euros Como se puede apreciar aquí en una pegatinilla que tiene Y tiene pinta por la foto De que es... Horrible Ah, es para hacer tricot Tricot No sé pronunciarlo ¿Tú crees que voy a saber hacerlo? Difícilmente, bueno Pues nada País de pastorcito En el Belén viviente de tu pueblo Muy bien Huele mal Vamos con lo siguiente Que esperemos que esté Al nivel por lo menos de lo anterior Ah, mira Esto es bonito Esto es bonito De feo Pero es como para unir cables ¿Sabes? Que son cuatro tiras De estas que pones así Y ya los juntas Bueno Es útil Este le apruebo Fíjate Lo otro Pero este muy bien Vamos con lo siguiente Que estoy tocando Pero esta mierda que es Es que otras veces por lo menos sacaba cosas Que yo decía No lo necesito Pero Sé lo que es Esto Cinta de corcho Plana ¿Y para qué va a querer Alguien una cinta de corcho? ¿Qué utilidad le das A una cinta De corcho? Mira, esto sí Son como stickers Que esto se vendía muchísimo Cuando yo era pequeño Y hacíamos colecciones En los álbumes de fotos Que pegabas ahí las pegatinitas Pues estas son De la Mini Mouse Muy bien Además de Panini Se han gastado los dineros 50 centimos concretamente Que lo pone aquí Voy a hacer de Beauty Blogger Mira Ole, ole, ole Qué bonita la Mini Anda Venga Y bueno Ya estoy tocando algo Que suena Que está lleno de líquido Gel hidroalcohólico Igual venía un poco tarde ¿No? Pero me lo echaré Si no se me desentegra En las manos Yo creo que lo voy a llevar En la riñonera Que igual ya no estamos todos Están a tope con el cough Pero a mí la gente Me sigue dando asco Además pone que está enriquecido Con alantoína Imagínate lo caro Que tiene que ser esto 50 centimos Esto Es Esto que ¡Ah! ¡Ah! Pone Cuchara de hielo Es para Poner las bolas del helado Oye, pues esto está muy bien Lo único Igual hay que darle un agua Porque Cuidado Vas a echar una bola de helado de nata Y va a aparecer esta achatela Y aquí confeti Oye, muy bien Con forma de Campanitas creo que son Mira que monas Otro gel hidroalcohólico Que bien Oye Nunca se está lo suficientemente limpio ¡Uy! Una funda para El iPhone 6 Plus ¿Este tamaño tenía el iPhone 6 Plus? Pero ¿Por qué? No tengo un iPhone 6 Plus Pero bueno Lo puedo utilizar para Sostenerme la bolsa escrotal Esto es una Y Jajaja Pues nada, mira Alex y Maquena Ahí está Oye Maquedao No se ve Pero bueno Se incluye Buah, este collar Ya empezamos con los collares guapos Ahí está Me da un rollo hawaiano Que flipas Además hoy vengo muy ataviado Para la ocasión Básicamente porque esta sudadera Me la compré en un mercado De estos de revolver ahí Que tú lo ves y dices Esto está más usado Que la gomina de Morata Pero luego Siempre puedes rescatar algo Y yo rescaté esta Que me parece guapísima Casi tanto como esto Para limpiarte los zapatos Que por cierto lo necesitaba Mira, oye Me está quedando una caja maravillosa Estoy feliz Y con otro collar Anda que no Bueno, ahora sí que se me va a hacer la cabeza así Es para llevarle a juego Uno en el cuello Uff Ay no, espérate Que se me están apretando la sangre Uff Y esto debe ser una lima Por aquí Muy bien Mira, una lima siempre viene bien Para limarte las uñas Para escapar de la cárcel Lo que sea Y en esta caja únicamente queda Otro betún Bueno, no sé si es betún Pone que es para el cuidado del cuero No uso cuero Esta es la primera caja Gente, vamos con la siguiente Que yo creo que va a traer Otros productos totalmente innovadores Y nuevos Como puede ser que no sepa abrir una caja De verdad Llevo dos minutos para abrir esta caja De verdad Esto es un escape room gratis Voy a guardar todo lo del anterior Y vamos con lo primero que Otra vez Bueno, por lo menos este me gusta más Este diseño, oye Más otoñal, ¿no? Qué bonito Luego es que yo no sé hacer trucote de este O tricoter Bueno, pues eso Pero si alguien sabe Yo os lo mando Y me hacéis una bufanda Una chaquetilla Un preservativo O que sea Bueno, vale ¿Esto qué es? A ver Tiene así como textura mullidita Así que calculo que sea algo De ponerse así en toda la jeta Y dejar actuar ¿Hasta qué punto me fío yo De un producto que venga dentro de esta caja? Ah, no Espérate que pone Este es un set adicional Necesitas también El set de Melanie Como no ven aquí Esto va a tener un destino basurero Pero Ipsofacto 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 Vale Más pegatinas De las princesas Oye, qué bien Qué bonitas Mira Aquí están Tiana Bella Aquí está la de enredados Que me gustó mucho Pues eso Y seguimos con un boli Bueno, no sé lo que es Ay, ¿es para pintar en la ropa? Mira qué guay Un textil painter Viene además con Con un pelo y todo Mira Mira qué pelo Oye, ¿qué hace esta ilusión? Madre mía Es rubio y largo, ¿eh? No descartemos que sea de Cameron Diaz Se ha revalorizado de repente en la caja Bueno, pues para pintar en la ropa Lo que pasa es que yo no sé pintar Así que me quedaría un poco mal Hace mucho me compré de estos Porque me quería hacer yo Mis camisetas personalizadas Evidentemente luego Me dio mucha pereza Bueno, pereza no Me dio dolor en el alma Gastarme dos euros En una camiseta básica Del Primark Blanca Pero bueno Y este perchero Anda que no Este perchero Esto es como para poner en una puerta Pero en una puerta muy pequeña Bueno, pues eso Mira qué bonito Es que te quedas Qué gusto para la decoración De verdad Qué exquisite Y valía dos euros, ¿eh? Ahí es nada Ahí Perfecto para Para colgar mis ganas de vivir No creo que vaya a ceder No se va a caer Eh... ¡Bueno! Pegatinas de One Direction Estoy pero feliz con esta caja Mira, mira, mira Del Zayn Del Lian Del Harry Del Luis Y de Neil Es que me los sé todos, de verdad También te digo que esto es de cuando empezaron, ¿eh? Porque, madre mía, qué jetos Tú sabes lo que voy a sacar yo Vendiendo esto por el Wallapop Es que te das, vamos Colección exclusiva para fans Si has sido fan de One Direction En algún momento de tu vida O si te sabes media canción de ellos Lo necesitas 40 euros Y pegatinas de monstruos S.A. Bueno, bueno Es que me encantan las pegatinas ¿No sabéis lo feliz que estoy? Son de monstruos S.A. O sea, auténtico, ¿eh? Luego esto es como una bolsa de patatas Que te dejan el rellenito ahí Del aire Para que respire la bolsa Pero bueno Encima con los ojos que se mueven Y todo, bueno Otro bote de estos Para limpiarse las manos De regalo Estos como los que venden en Wallapop Entradas para cosas Que no se pueden vender Porque es ilegal Reventa, ¿no? Y ponen Vendo lápiz por 450 euros De regalo Una entrada para ir a ver A Justin Bieber ¡Ay! Esto es para meter el gel hidroalcohólico Es feísimo, la verdad Esta niña, lo siento muchísimo Pero muy agraciada no es Pero ¡Ay! Qué mono Qué bonito Además viene con esto Que es para metérselo por el chichi ¿Sabes? Esto lo he visto yo Que hace así Y como que sube para arriba Está muy bien, muy apañado Mira Y aprietas Y sale Y sale No, porque no hay nada Pero para que te pienses Que han venido cuatro botes De gel hidroalcohólico Vale Siguiente Lo muchísimo que necesitan Un antifaz Para dormir por la noche Espero que sea de los que no aprietan Bueno, bueno, bueno Es que me van a solucionar la vida Esta gente de verdad Estoy tan feliz Esta es la cara de la felicidad Esta Buah 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 Esta segunda caja Se está meando en la primera No os digo más Y dos De estos De estos Y como han sabido que los quería Tiene pinta de ser como plastilina Pero plastilina De esta que dejaba fuera de la caja Durante tres semanas Y luego Y otro bote de gel hidroalcohólico Bueno, es que me lo voy a echar así por encima Como si fuese una hamburguesa Esta no me ha hecho tanta ilusión Es una funda para el Samsung A7 Probablemente el Samsung A7 No se venda desde 2011 Pero bueno Esta ya está Alguien la querrá, ¿no? Y otra para helados Está muy bien Porque además está bien menos sucia, ¿no? Esta está limpia Esta, vamos Para un helado de oreo Anda que no Muy bien Y otro Otros dos joyales Con el mismo diseño Se lleva muchísimo Es que claro El blanco y negro que te pega con todo Imagínate Esto seguro que se lo pone María Pombo Y se pone de moda Me lo pongo yo Y soy el tonto pueblo Y más betún de los cojones Que no quiero Que no tengo zapatos de cuero Y no quiero Bueno, la lima siempre me viene bien Por todo porque siempre me lo cuardo Por el lado que no hace nada Por el lado de la estética Lo bonito Este diseño tan Paloma Urban Fashion Puf Bueno, estoy tan contento Con todos estos regalitos Que me han hecho los Reyes Magos De verdad Que bien me he portado este año Es que es increíble Es que no me lo voy a quitar de puesto Y no me pongo aquí una pegatina Del Luis Del One Direction Porque vamos Y vamos a por la tercera caja Allá tú Ya le he cogido tranquillo Solo hay que tener una fuerza Ganada a base de haber ido dos meses el año pasado al gimnasio Y seguir pagándole Oye Otro diseño distinto Este también me gusta Fíjate Este es incluso más otoñal que el otro Está muy bien Me haré yo algún arreglo No, es que no tengo ni idea de coger una máquina de coser Pero algún arreglo De ponerle esto En alguna chaqueta ya vaquera o algo Se vienen cositas Y os las voy a traer yo Si me sale otro me lo bebo Qué coño Esto me da más asco incluso O sea No notáis la textura Pero es pegajosa Imagínate que vengo yo aquí Desde la completa inocencia Y me lo bebo Porque pone de naranja Pues no estaría bonito Esto va directamente a la basura Lo voy a dejar aquí Qué asco la deje Bueno No tanto esto Que me viene muy bien Para cuando hago Napolitanas o algo Que esto Coges el huevo Y pasas por encima así O para cuando te cortas el pelo Y haces ¿Sabes? Esto tiene Un sinfín De posibilidades También para pintar Claro es un pincel No te digo mal Pero no tenía uno de estos Está muy bien Y tampoco tenía de estos O sea Uh Cogero del alcohólico Qué bueno Joder Este es que está ya Hasta que lo tocas Y sale en miguilla Otra cuchara Para los helados No, no Este año me voy a coger Media gama de cartedor Coger De De Comprar Eh Protector Orejas En silicona Para mascarillas Lo primero Porque llega Dos años tarde Y lo segundo Eh Porque no me había enterado yo De que esto existía Esto es como Siliconilla Que tú te pones en las orejas Y esto pues se supone Que es muy cómodo De hecho espérate Porque estoy pensando Que en el transporte público Hay que llevar mascarilla todavía Si me hago algún viaje La voy a necesitar Que siga esa medida De la mascarilla En el transporte público Que es lo que está deseando Toda la gente Como yo estaba deseando Más pegatinas Esta vez sin espacio De monstruos Sea Exactamente las mismas De hecho Bueno Está bien Estas veces no las tenía De Winnie the Pooh Ay ¿A que vuelvo a hacer un cuaderno De esos de stickers? Me están entrando todas las ganas Lo que pasa es que luego no sé Donde se compra Si tengo que comprarme 27 cajas misteriosas Para que me vengan En tres pegatinas Bueno Pero que bonitas Del Winnie the Pooh Ahí con el Tiger Y el Piglet El burro Vamos a comprar más Y esta pulsera Ay que bonita Bueno Mira hombre Además Se ajusta perfectamente A la medida del brazo Está perfecta Da gusto Cuando a uno le tocan Cosas que realmente quiere Vale Estoy palpando dos betunes Aquí están No sé cuantos tengo ya De verdad ¿Me voy a tener que comprar? No No me voy a comprar Más tiras para juntar cables Esto que me viene bien Que no se pierda Este es para el Iphone 6 Plus Otra vez Que no tengo el Iphone 6 Plus Que no le tengo Que no Que no Otro puto collar Otra lima Y otro collar ¿Cuántos collares tengo? Pues bueno What the actual fuck Han metido Unos sobres que pone aquí Gillette No secar la hoja Ah que son hojas de Esto que peligroso No sabía ni que existían No lo quiero Gracias Y vamos a por la última caja Vamos Que no había quitado el celo Soy fuerte pero tampoco Wow Efectivamente Otro diseño que nos puede faltar Pero este de lunares Para ser la más chula En la feria de abril Oye perfecto Maravilloso Que bien Se lo regalaré a María Isabel por ejemplo Hay un juguetito Para un bebé Hombre Ahora con el baby boom Que está habiendo Tras la pandemia A partir de cero meses Además Uy Voy a hacer reventa A la puerta del paritorio Me voy a poner allí Con una gabardina Y voy a hacer Diez euros Ni pa' ti ni pa' mí Diez No Siete Espérate que este no sea El kit de Melania Ah no Pues este es Es que no sé Qué hay que hacer con ello Qué se pinta Esto Yo pensaba que era Para ponérselo por la cara Pero ahora estoy viendo Que no Sale aquí esto Y pone Decoralo No sé qué Bueno Que bonitas cosas Le deseáis a la gente De verdad Vamos allá Ah bueno Vale No lo estaba entendiendo Es un llavero Un llavero He dicho Llavero Vale Que es de la película Escuadrón suicida Suicide Squad Y estaba yo leyendo Daddy's little monster Diego Será para un niño Un niño que va a llevar Unas llaves Pues oye De la Warner Bros Sin ir más lejos Qué bien Con lo que me gustan A mí los lazos Qué chulo Que es modo pendiente Para colgar así Y esto lo llevaría Muchísima gente Por la calle Igual en Cantabria No pero en Madrid Así de gente Qué bonito Y una X Mira este me viene muy bien Porque al menos Mi nombre sí tiene X Además viene con Muchísima mierda incorporada Como se puede apreciar Mira Ahí Joder 39 céntimos que costaba Ándale ¿A quién no le va a gustar Una X Y un liquidillo estos Y otro liquidillo de estos De verdad Estaba yo pensando Esto no me lo voy a echar Porque es que no sé De dónde viene Claro cada vez que iba a alguna tienda Que me pensaba yo Que me estaba restregando Por las manos Anís del mono Bueno 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 Que bien un DVD y todo 80 minutos de plus Pour parler español Qué bien Son clases de español Para gente francesa Oye pues perfecto Más de Winnie de Pooh Ay no me ha hecho tanta ilusión este Los días los tengo repes Voy a tener que buscar En qué plazas Ahora se cambian Los cromos Y los pedatines Para los cables Que sí El puto Betu Que ya lo hemos visto Es que no como tantos helados Yo es de verdad O sea Voy a tomarme el colacao Así Para sacarle rentabilidad A estos Limas Ya está Todas que El collar de los cojones Y la caja A ver estoy decepcionado Pero no sorprendido La verdad Ya ni siquiera Albergaba la esperanza De que me tocase el iPhone Bueno Un poco Me siento como cuando Has ido de viaje Y está recogiendo ya la maleta Porque te vas a casa Con lo imprescindible El curso de español Para franceses Ay Si alguien lo quiere Mucho euro En fin Como diría One Direction The story of my life I'll take her home Con el precio y todo Qué bonito Esta ha sido mi forma De darle la bienvenida al 2023 Podría haber empezado mejor Desde luego Pero bueno Aquí estamos Muchas gracias por haber estado aquí Durante todo el año pasado Que no os dije nada Porque bueno Estas son cosas que se saben Esto es como decir Te quiero a la familia Si me has limpiado las mierdas Cuando tenía dos años Ya sé que me quieres Y yo a ti Anda No necesariamente Que luego hay algunas familias Que no Pero bueno Nada Un besito a ti A toda tu gente Y ya está Es que nunca sé Cómo terminar los vídeos Porque siempre me Bueno no Espérate Tengo redes sociales Que por cierto estoy haciendo un sorteo Para ir al Benidorm Fest Para que vayas tú Con toda tu gente Se cierra este viernes Así que probablemente Cuando estés viendo este vídeo Ya no puedas participar Pero bueno Nada A ver si te toca un poco de salud O algo El consuelo de los pobres Que no Que no Que te deseo mucha salud Y mucho bienestar En tu vida Y yo me voy Adiós amigos Goodbye my friends Si a la banda Que con la banda Todo va bien Es que poca energía Para ser el primer Si a la banda Bueno espérate Si a la banda Que con la banda Todo va bien BAM 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 PUM